Un sueño te va a soñar Un sueño te va a soñar Ah, seguro me tiraron algún video de mierda Hola, hola Queridos amigos, el día de hoy he venido a hacer un aviso sumamente importante y bonito, y es que Llegamos a la exorbitante cifra de 21 suscriptores, hoy, 2 de febrero del año 2022 Pues simplemente quería celebrar esto con ustedes, y más que nada, agradecer a todos mis queridos suscriptores, por crearse una multicuenta y ver todos mis videos Lo que realmente pasa es que hay gente que ve los videos sin estar suscrito Te callas a la verga y me dejas hablar Bueno, estés suscrito, o no, gracias por el apoyo que está recibiendo el canal El video de Spiderman fue todo un éxito, y el día sábado viene la colaboración con Cholazo Así que, eso, espérenlo con ansias Y sin nada más que decir, los quiero, cuídense, inviertan en limones, porque esas madres van a valer millones en el futuro Y conmigo será hasta la próxima, espero que tengas un lindo día, tarde, o noche Chao 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 Chao